de los ángeles, California. Por supuesto, la mayoría de migrantes y quienes han generado también varios trabajos en este punto. Hoy conocemos la historia de una hondureña. Así es, Ana Lucía. Un gusto poderte saludar. En efecto, Los Ángeles se ha caracterizado por muchos años por ser una ciudad santuario para las familias migrantes, pero a pesar de que no está estipulado, solo se anunció una situación también que ha abierto posibilidades para la comunidad migrante para desarrollarse en diferentes áreas. La ciudad dorada, como es conocida acá, el Condado Angelino, también se caracteriza por ser la cuna de la cinematografía y el arte. Uno de los principales lugares que es visitado por nacionales e internacionales es el Paseo de la Fama. Ahí justamente encontramos a una hondureña quien llegó aproximadamente hace 15 años a los Estados Unidos y se ha dedicado a lo largo de todo este tiempo a emprender en un negocio propio y también... El Paseo de la Fama de Hollywood es un destino para viajeros y soñadores de todo el mundo. El famoso tramo de acera a lo largo de Hollywood Boulevard simboliza el sueño americano de la fama y el glamour y que está marcado a través de estrellas con algunos de los actores, cineastas, músicos y celebridades que han destacado en la historia. Al hacer un recorrido por el lugar encontramos a Merlin Alvarado, una mujer inmigrante de origen hondureño quien llegó a Estados Unidos hace 15 años. Asegura que el inicio no fue nada fácil pues las posibilidades para obtener un trabajo eran casi nulas. Todo por la situación legal en la que ella se encuentra. Pero eso no la iba a detener a salir adelante. Fue entonces que buscó emprender en su negocio y establecerlo en esta zona. Es muy fácil porque dejamos nuestras familias en nuestros países para darles un mejor futuro. Pero aquí nos enfrentamos al racismo, a la discriminación, al abuso laboral. Entonces, por ser mujeres y por ser latinos con mucha más razón, somos más fáciles de ser víctimas de este tipo de... de violaciones. Entonces, por eso yo opté por la opción de trabajar por mi cuenta. Es también difícil porque no es como que me pagan un salario por hora, no tengo un cheque semanal de la misma cantidad. Hay veces que gano, hay veces que no gano, hay veces que gano muy bien. Entonces, el reto es muy grande. La vida le ha permitido convertirse en madre, un compromiso que la aferra día con día a salir adelante. Lo más difícil de este trabajo, yo creo, como por ejemplo, yo tengo hijos pequeños, entonces yo dejo y hay días que yo me vengo y los dejo dormidos y regreso y están dormidos. Entonces, hay como tres días a la semana que pasa eso y es muy difícil porque técnicamente yo los miro a ellos pero ellos no me miran a mí. Entonces, todo es por teléfono. Pero es un sacrificio que yo tengo que hacer porque necesito pagar mi renta, transmitirles y sacarlos adelante a ellos. El comercio informal muchas veces es la única opción que tienen los indocumentados para trabajar en Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas, el 80% del sector está representado por mujeres que emigraron de México y Centroamérica. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Ya escuchábamos a Ana Lucía y amigos televidentes y este es uno de muchos casos que constantemente se dan acá en los Estados Unidos y principalmente en California. Sabemos el sacrificio y la entrega que hace cada una de las familias migrantes para salir adelante y sobre todo apoyar a los que han dejado en sus países de origen. Así es, Ernesto. Nosotros muy agradecidos contigo por presentarnos las historias que justamente hemos conocido en la última semana. Hablábamos acerca ayer de una mujer guatemalteca que se dedica a la construcción. Hoy vemos el caso de una mujer hondureña en la venta de distintas comidas y muchas propias del país de origen. Así es, Ana Lucía. Ellos tratan de hacerlo justamente para, como ellos dicen, tienen el sazón de tierras natales y tratan de representarlo y también un poco más de ingresos. Sabemos que este sector de las ventas ambulantes a los Estados Unidos a lo largo de los años ha sido regulado por las diferentes entidades, incluso en algunos puntos hasta se prohibió y también con blanco de ataques racistas por parte de la misma población que vive acá en los Estados Unidos. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo son golpeados, son quitados sus ventas, son asaltados, son a los riesgos también a los que tienen que enfrentarse, pero la difícil situación en la que se encuentran ellos de manera insegurada de no contar con una documentación para un empleo fijo los lleva a este tipo de trabajos, pero que también genera satisfacción para cada uno de ellos. Es de admirar a cada una de las mujeres también migrantes que están abriéndose brecha en los diferentes campos laborales acá en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ernesto. Nosotros estaremos en constante comunicación contigo para poder continuar conociendo las historias de estas mujeres migrantes que han sobresalido allá en los Estados Unidos. Gracias.